Un hombre muerto fue localizado en el interior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Sotón Blanco y Tomás Moreno en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Guadalajara. Según refirieron las autoridades, al arribar al lugar localizaron la casa completamente cerrada, motivo por el cual solicitaron el apoyo de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para poder abrir el inmueble. Al entrar al domicilio se localizó el cuerpo del sujeto envuelto en cobijas. Al arribo de la unidad efectivamente se localiza a un masculino este al interior de un domicilio. De momento se encontraba cerrado este domicilio por lo que se pide el apoyo de bomberos para ingresar al mismo. De momento desconocemos las causas de muerte y la fiscalía será cargo de las investigaciones correspondientes. Personal de servicios médicos municipales por protocolo acudió al lugar para confirmar la muerte del sujeto, el cual fue reconocido por uno de sus hermanos. Agentes del Ministerio Público acudieron al lugar para iniciar con las indagatorias correspondientes a este hecho. Personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses trasladó el cuerpo a la morgue metropolitana para realizarle la necropsia de ley. Será el personal de la Fiscalía del Estado quien dé a conocer la causa de muerte exacta del hombre una vez que concluyan con las investigaciones. reportó Yadna El Ortiz